Cordial saludo amigos ganaderos, en agropecuaria Marín en Aosaz también somos productores. En la hacienda Royelos, desarrollamos un proyecto de lechería especializada en trópico bajo. Nuestra genética se basa en las líneas lecheras de la raza guir y guirolando. Como pilar de nuestro manejo reproductivo, implementamos la transferencia de embriones y la inseminación artificial, con el fin de obtener animales sobresalientes en un corto periodo de tiempo. Para que esta genética se pueda expresar, es fundamental tener una adecuada nutrición. Esto inicia desde sus primeros días de vida, pasando por la lactancia, el destete, el levante, preparto y producción. Si desea conocer más acerca de nuestro proyecto, productos y servicios, contáctenos. Gracias. 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 Gracias.